Narro a nombre de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural los tres dictámenes en una sola intervención. Muchas gracias, presidenta. Adelante. Comentar que son tres puntos, vamos a hacer una intervención muy breve. Uno tiene que ver con la Ley Federal de Sanidad Vegetal en materia fitosanitaria y fundamentalmente es por la preocupación de la importación de granos, sobre todo de maíz y de trigo de Estados Unidos, que viene contaminado, que viene enfermo y que como viene de Estados Unidos es un país muy fuerte económicamente y políticamente, las autoridades sanitarias del país prácticamente no hacen nada y dejan pasar los trailers a nuestro país, un maíz contaminado, sobre todo acordémonos que cuando se siembran grandes extensiones de maíz tienen problemas de aflotoxinas y generalmente son maíces contaminados. Se ha detectado, hay investigaciones al respecto, por eso hoy hacemos un llamado precisamente a Senacica, para que desde los puntos de origen hasta los lugares donde se tiene que revisar, así como revisan nuestros tomates, nuestros aguacates en Estados Unidos, hagamos una buena investigación para que no metamos al país, no permitamos que se introduzcan productos contaminados que van a generar problemas de salud entre los mexicanos. Este es un primer punto importante, este llamado a Senacica. El otro tiene que ver con un tema de la zona del Golfo, Veracruz, Tabasco, Campeche. En México tenemos una especie marina, que es la medusa, bola de cañón, que es una especie altamente cotizada, sobre todo en Corea, en Japón, en Europa, porque es un producto que sirve para producir productos cosméticos, farmacéuticos y alimentarios. En el caso de esta zona, sólo tiene permisos para la explotación de este producto el estado de Sonora. Y el caso de Tabasco, Campeche y Veracruz, tienen 10 años haciendo el estudio y na pesca y es hora que no terminen de hacer el dictamen, ¿para qué? Entonces, es una especie, aparte migratoria, que si todo no la aprovechas, se va a otro lugar y la aprovechan en otros lugares del mundo. Entonces, estamos planteando que está exhortando a Ina Pesca para que se termine de hacer el estudio y se pueda liberar por parte de Ina Pesca los permisos de aprovechamiento correspondientes. Es muy importante porque tenemos una gran riqueza marina y no la aprovechamos porque la burocracia y la corrupción de las instituciones del pasado, pero todavía que no logramos eliminar en las actuales, pues seguimos dándole tantas. Tenemos un año, cuatro meses y estos permisos no han salido y estos estudios nos han terminado. Quiero comentarles que hemos estado atentos y nos informan que en los próximos días este estudio va a estar terminado y se va a presentar. Es una información importante. Y el tercero son una serie de dictámenes negativos que estaban ahí en la comisión y que ya está hasta por cuestiones de lenguaje, porque se referían a la Secretaría de Agricultura que ya no existe, bueno, se dedicaban a la zagarpa y tenían que ver con el presupuesto 2019 o 2018, pues ya no tenía caso mantener esos dictámenes porque ya el 2019 ya había pasado y las instituciones a las que se refería ya habían sido eliminadas desde el primero de diciembre del 2018, cuando se planteó las modificaciones a la ley de la Administración Pública Federal. Entonces, estos son los tres dictámenes. Le pedimos a todos los senadores que lo aprueben, que nos apoyen. Quiero decirles que estos tres puntos de acuerdo se votaron por unanimidad en la Comisión de Agricultura, por su apoyo y por su comprensión. Muchas gracias.